Todo me ha tomado, todo me sería Y me sería solitaria que nunca vivía Y cada uno me pida Con su amor Con ella, con ella, con ella, con ella Con ella, con ella, con ella Con ella, con ella, con ella Y cada uno me pida Y mi vida Ay, ay, mis pantalones, mi tal misteria Yo me haré contarlo con una estrella Una estrella Solitaria que nunca vivía La estrella Solitaria que alumbra mi vida Tú me brindas Solitaria Y sigue el merengue Y sigue el merengue Vamos a ver si necesitan esas palitas al ritmo, viene Vamos a ver Las mujeres solteras que vinieron esta tarde para acá No las veo ¿Dónde están las mujeres solteras? Muchachos, nosotros solos en ese hotel 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 8